Hola, hola, comienza la mañana aprendiendo algo nuevo y lo de hoy va a ser de campanillas. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad te sitúas en él. Pues sí, los capitanes se sitúan en él, en el mar. La mar, qué gran tema para hablar. Con el sol y las estrellas. Capitán, capitán, capitán de yate. Me vais a entender enseguida la palabrita de hoy. Nuestra palabra mágica del Interco, Código Internacional de Señales, y de India. Caigo a vavor. Mi barquito, cuando pongo esta banderita, enseño la banderita, quiere decir que he metido la rueda a vavor y entonces mi barquito cae a vavor. Estribor, escribir derecha, vavor izquierda. Bueno, pues esta es la palabrita de hoy. Alfa Bravo, Charlie Delta. Vamos a ver si entre todos nos aprendemos. El alfabeto de la mar. Capitanes de la marina mercante. Los que nos hemos situado con el sol y las estrellas. Una raza a extinguir. El GPS puso patas arriba nuestros instrumentos. Nuestro sextante. Lo veremos en su momento. Ese de Sierra, sextante. Llegaremos en Navidad. Regala mar. En Navidad regala mar. Venga. Pues Alfa Bravo, Charlie Delta, Echo, Fostro, Golf, Hotel India, Juliet, Kilo, Lima, May, November, Oscar, Papa, Kebe, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Víctor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Bueno, pues este es el interco y nuestro aparatito de hoy se llama se llama identificador de estrellas. Os presento el truco de los capitanes de la marina mercante y de los capitanes de yate para situarse con el sol y las estrellas. En este caso le toca a las estrellas como hay muchas y las tenemos que identificar para saber a cuál le tomamos las medidas del traje. Chaqueta y pantalón es lo que hacemos con el sextante. Me han dicho que es difícil, lo difícil, fácil y lo fácil divertido. Capitanes de la marina mercante. No, capitanes de yate, titulaciones deportivas. 100% de aprobados. Entendiendo los conceptos. Un curso de campanillas. Doctorado de los cursos. Aparato empleado para identificar las estrellas que evita la mayor parte de los cálculos numéricos requeridos para ello. Problemas difíciles, soluciones fáciles. Si bien existen algunas tablas que simplifican, tablas americanas con las cuales hemos navegado, pero para situarnos de una forma fácil como per fácil, con un identificador de estrellas y navegando por el Atlántico Norte con la polar y otra estrella, sabemos dónde estamos. Pues este es el identificador. Es que no me conozco de todas las estrellas. Pues ni yo tampoco. Pero tenemos plantillas para todas las latitudes. En nuestro... La verdad es que me ha hecho compañía durante muchos años. Mirar por las distintas latitudes. Venga, plantillas por doquier. Y aquí vemos las estrellas que vemos en los crepúsculos. No, es que hay muchas. Hay unas pocas. Solamente nos sirven las figuras. Las estrellas de primera y segunda magnitud. Bueno. Una fiesta. Si sois patrones de yate. Y si con la promoción de Navidad os regalan un curso de capitán de yate. Es que es la pera. Va a ser una terapia de grupo. Capitán, capitán, capitán de yate. Con Perfacil tú serás como no. Capitán de yate. El examen. Un puro trámite. Una fiesta. Entender. Aprender. Aprobar. Identificador de estrellas. Capitán, capitán, capitán de yate. Así es. Y así os lo he contado. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho. Va a ser una fiesta. Capitán, capitán, capitán de yate. Venga. Un saludo a todos. Cambio y corto.